No gano para sustoos Sustos, sustos para dos Sustos en buena compañía Venga, venga, va Bienvenidos a un nuevo cole de Cacherox Hoy... Vídeo Bienvenidos a un nuevo vídeo de Cacherox Hola Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bueno, pues en el vídeo de hoy Vamos a hablar ¿De qué vamos a hablar? De la vuelta al cole Lo de la vuelta al cole es como la navidad, que ya empiezas a ver cositas catálogos que te llegan librerías Venden libros Cuadernos, bolis Mochilas Que parece que hay que estrenar mochila todos los años Ya Y estuche Tampoco era de los que andaba tirando las cosas por ahí Bueno, que igual que la navidad La vuelta al cole nos encanta Nos encanta Nos gustan mucho los cuadernitos De hecho, estamos emocionados porque nos hemos comprado la agendita Que dijimos el otro día Una agendita Y no la forro porque no Porque no Forrar los libros, es que era una aventura También te podías poner de Los negros, ¿eh? Porque... Claro, tú eras súper limpio, te quedaba todo con la de pegar sin burbujitas ni nada, ¿no? La de pegar no Yo nunca he forrado con la de pegar El proceso de forrar los libros era algo que me encantaba Y más que forrarlos, curiosearlos O sea, comprar los libros del curso nuevo Y estar ahí, el olor Me ponía así A usted le gustaba más eso que estudiar Cómo huelen los libros nuevos Esa tapa Que no se doblara En las primeras aperturas Que se doblara por la raya y no se arrugara la tapa del libro Cómo cogías al principio el libro y cómo acababa Ya Bueno, eso cuando te daban el libro Porque yo me acuerdo de ir... O sea, cuando yo estudiaba en la Salle De ir a comprar los libros, dejarte una pasta Bueno, dejársela a mis padres pobres Y ser todos libros fotocopiados No jodas ¿Sí? Todos libros fotocopiados Hostia... Bueno, en la uni también, ¿eh? Sí, pero bueno, en la uni... Es que no tienes libros en la uni En la uni eran todos apuntes, libros copiados ¿En la uni os daban libros? A nosotros no Yo tenía el libro y luego apuntes Teníamos muchos ejercicios prácticos y así también Ya Y mucha teoría Bueno, otra cosa que a mí me encantaba De cuando volví al colegio Era el volver a ver a los amigos El volver a contar Porque sí que es verdad que el verano a veces Cuando eres peque se hace un poco largo Es como... No sé, depende de cada uno Dos meses y medio, tres meses de... A mí me encantaba De verano, de fiesta, de vacaciones He hecho de menos esos... Yo cada vez veo a los chavales Pa' aquí, pa' allá, a la playa Todo moreno, moreno Y como... ¿Quién furia era? Es el moreno de pequeño Porque siempre nos emperramos en... En verano En ir a la playa Y al final conseguimos ir cuatro días Remodelaciones O sea, yo cuando llegaba Aquellos edificios ¡Hala! Han remodelado el frontón Han hecho un gimnasio Han hecho... Bueno, 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 bueno Eso era la locura Porque ya tenías un nuevo sitio Que... Investigar, a ver... Entradas... Lo que más nos gustaba Aparte de ver a... A los amigos O no Porque hay de todo Depende de... De la experiencia que tengas Porque claro Ha habido años Que igual sí Pero ha habido años Que no me apetecía nada volver A ver a alguna gente Todo se ha dicho Pero a mí lo que me doy cuenta Es que nos gustaba mucho Es... Como... Lo nuevo, ¿no? O sea, ver... Ver... La clase nueva Porque cambiabas... Me lo salseo Sí Cambiabas de... De clase No sabías donde te ibas a sentar Igual estrenabas... Yo que sé Aparte de libros Igual estrenabas estuche Igual Zapatillas nuevas Ah, bueno Zapatillas Chándal nuevo Para la gimnasia Zapatillas y zapatos Eso... Era la bomba Me encantaba Chándal nuevo Zapatillas nuevas Camisetas nuevas Y llegamos y dice No, que vais a hacer gimnasia Y os tenéis que duchar Después de la gimnasia Bueno La vida Pues es verdad Que en aquella época Es como que... O sea... Ahora estarías... Deseando ir a la ducha Y tal, ¿eh? Y antes era como... Preferías perder el tiempo Haciendo chorradas Que duchaste Diciendo idioteces Que duchaste O sea... He jugado a rugby Y he ido al gimnasio y tal Y nunca he tenido problema De desnudarme delante de nadie y tal Pero en la época del instituto Era como por favor... Tenía mucha relación con eso Ah, sí, sí De corte y tal Bueno, bueno, bueno En la ducha con mi bañador Y champreta En fin, están los complejos Y las neuras Las vergüenzas Tienen mucho que ver con eso Joder, a mí para aquello O sea, para mí aquello Fue un poco traumático La... La preferencia era... Era que no te vieran A estar guarro Ahora mismo O sea... Antes de estar guarro Sí, sí, sí Me la tufla Después de gimnasia O sea... Sí, sí, yo me he llegado a bañar En el Yasaldi de San Sebastián Desnudo en la plaza de la Zurriola Cuando estaba aquí yo El escenario así Que encima... ¿En la plaza? En la playa En la playa En la playa de la Zurriola Ha dicho plaza, verdad Y el cabrón de Igor Igor Peral Te saludo Asqueroso Me quitó la ropa Y me tuvo ahí un cuarto de hora Dando brincos por la playa de la Zurriola En pelota picada Menos mal que la gente estaba a la cerveza y al concierto Y no... No llame mucho la atención Sí, sí Sí, sí Salir de allí y comer una merienda Eso estaba guay Estaba guay, era un momentazo Era un poco el volver a la rutina De salir, llegar, tal Otra vez un poco el horario reducido ese, ¿no? Sí, que luego pues venían... Venían las navidades Venía, ¿no? No sé O sea, un poco... Un poco de las... De las mayores, así Atracciones de volver a polera El contar que habías hecho en vacaciones Habíamos hecho pescar su marina Andando en bici Que si el no sé quién se había roto el... El periscopio haciendo no sé qué Eran mil aventuras que te habías... Que te tenías que... Que un poco regocijar, ¿no? Cuando volvías al colegio Es que se me ha ocurrido una Estoy esperando que termines Yo como en el cole ¿Ha terminado? Sí Mira, has dado una buena miniatura para el vídeo Estaba guay también Volver Para ver al chico que te gustaba Mmmmm Estaba guay Y luego te morías de la vergüenza Y esas cosas Mmm... Qué nervios, eh Pero... Sí, porque durante el verano No lo habías llamado No, y... Igual ni te habías visto tampoco Sí, seguramente no te habías visto Pero al final A ver Cuando estás en el cole Para cuando empiezas con esa tontería y tal Y es que ya terminas el cole O sea, yo me acuerdo que me gustó uno O sea, quiero decir... El... El... Cuando empieza, digamos, la temporada escolar El calendario escolar Además al principio es todo como muy relajado Que te... ¡Buuu! Sí Hasta que llegue el primer examen Ya empezaré a estudiar el mes que viene Hasta que te empiecen a dar un poco materia y tal Empiezan ya Pero eso... Tienes el primer... Tienes el primer control en tres semanas Te lo digo yo Controles 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 En nuestra época había controles Mañana... Cuando te decían mañana control Bueno... La locura La locura en clase Bueno Estaba guay también Algunas... Pues algunas bromitas Que se hacían así En plan a los profes Yo me acuerdo una vez En la pizarra ahí Escrito... No me acuerdo que... Que fue una frase escrita así En el costado En plan... Todos como... A ver si lo ve... A ver si lo ve y tal Y no sé qué... ¡Ay! Que nervioso Volver a ver a los profes A mí me gustaba Porque había varios Que me caían bien Sí Sí Está cayendo una con sol O sea, que hoy tenemos otra vez Otra vez A mí había profesores y profesoras Que me caían bien Y me apetecía volver a... Volver a verlos Alguien suele haber Sí Sí, es verdad Y alguna profesora mazotorra También Era la fantasía Porque lógicamente Era una señora Perdona Super mayor de 36 años Perdona Y tú tenías 12, 11, 10 O sea, no sé lo que sea Y estabas fijándote en que la profesora Estaba buena O sea, pero en qué coño Estás pensando, niño Eso a vosotros Yo... Ya no No, yo que estuviese buena o no Pues sin más No, lo que pasa es que... Es que... Venía un poco con escote O un poco con el muslo así al aire Y bueno, hacíamos un poco la cuña Pero... Yo nunca he tenido... ¿Nunca has tenido un profesor majo-torro? Qué pena Qué infancia más dura No, creo que no Así majo de jijijajatal Pero... No... No es que... Yo te iba a decir Es otro tema Que yo con profesores me quedo... Con esta mano Bueno, la vuelta al cole Que si te gusta o no te gusta Con los años... La recordarás Era una gozada A mí... Pero era una gozada... O sea... De pequeño... Igual no, pero... Disfrutaba todo Para qué decir Era una gozada que llegara el verano Y la... Recuerdo... O sea, la hoguera de San Juan era... La bomba Se acababa el cole y empezaba el verano Y buen tiempo y tal Llegaron navidades y... Guau, qué guay Llega Semana Santa Me voy de camping Añoramos ser pequeños Pues... Pero sí que... Sigo... Intento seguir manteniendo un poco eso La ilusión de invierno Pues invierno, ahí... Mantita, sofá... O sea que... Verano... Qué guay verano Navidades, navidades... O sea... De ilusiones se evite Sí, es verdad Y... Y no hay que hacerse mayor Hasta cierto punto Es una trampa No os hagáis mayores Es una trampa Te matan a pagar impuestos A tener responsabilidades A trabajar todo el día para no vivir Es una trampa hacerse mayor Es una caca Seguir siendo pequeños Lo decimos nosotros Luego nos llaman... Luego nos llaman... Me dejaste decir... Mi frase Quiero mi frase Yo he venido a ver qué hablar de mí Que iba a decir... Que luego nos llaman frikis A nosotros A veces por hacer... Pues yo qué sé... Esas... Niñerías... Esas niñeces, ¿no? No, pero mucha gente... O por ser... Ilusionados con... Con una chorrada Pero... Esas son las pequeñitas cosas de la vida, ¿no? Sí ¿Qué le dirías a tuyo de pequeño? Pfff... Que no crezcas... No... Que disfrutara del momento Que se... Al final como todos, ¿no? Que te dejes de... De complejos... Que... Que te la sude lo que te digan... O sea... No sé... Pues hasta cierto punto, ¿eh? Porque, claro... Depende con qué edad te pilles... Hombre... Me refiero a que... Te digan culo gordo... Yo a mí yo pequeño le diría... Sobre todo cuando te lo dice el chico que te gusta... Yo a mí yo de pequeño le diría... Come menos... Vive el momento, my friends... Bueno... Hasta aquí... Solo que en mente queríamos recordar... Eh... Solo que en mente queríamos recordarnos... En la vuelta al cole... Que la semana orienta en el corte inglés... Así has hablado... He bostezado otra vez... No te he cortado porque me dices que te corto... Porque estoy bostezando... Pues saldré con la boca abrida... Aquí en el... En el vídeo... En el vídeo... Saldré con la boca abrida... Bueno... Que nos tenemos que ir a hacer gym virtual... Venga, va... Google Plus... Snapchat... Facebook... Twitter... Youtube... Y ya está... Follow us... Subscribe to our channel... Uy... Sabemos inglés montón... Sí... Que le deis al botón rojo... Vamos... O sea... Que hay un botón rojo ahí abajo... Donde pone zucre y bice... Eh... ¿Qué hacemos? A ver si el vídeo se va a ver... Después de que tengamos 300... Mmm... Mmm... Porque celebramos los 100... Pero los 200... Se nos han pasado así... Ya... ¿Cuándo publicamos esto? No sé... La semana que viene, ¿no? No lo dejáis... Los comentarios... Es o lo escribir... Si no... No... Que sí... Está guay... Que nos podemos echar unas risas... ¿Vale? Venga... Hasta luego... Adiós... Adiós... No, vamos a cole... No... Ah... Canyote... No... Quéfecho de quale... Byás... Canyote... 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 Heinjongé... Comarcades... Canyote... En doctades... Canyote... En. Canyote... Canyote... Canyote...